Aquí de nuevo Vamos a ver Que es lo Kentucky Fried Chicken Hola Santiago Pezana Como estas? Todo bien? Cuentame Gracias Santiago Te invito a dejar tu like y suscribirte Gracias por ser primero en el video Hola Juan Tanquilla Como estas? Todo bien? Hola Peña La Pro Como estas? Todo bien chicos? Cuentame Hola Santiago como estas? Alexis Lugo bienvenido Los invito a todos a dejar su like Y suscribirse al canal Como están? A ver Los que vienen del canal de Clan C Que escriban la palabra mágica de el Hola Feña te invito a suscribirte y dejar tu like Feña La Pro Hola Juan Saludos para toda la persona de Chile Como están? Como están? Como están? Como están? Como están? Te invito a suscribirte Feña Vamos a jugar una partida A la que se agregan las demás personas Dale mete para meterte al juego Ok Déjame cancelar A ver cuál es tu nickname Santi Venga y tañe Tañe Dame un momentito Santi A ver a ver A ver a ver Claro que puedes jugar Juan Tequila Solamente tienes que suscribirte al canal Y dejar tu epic like Para poder participar en el sorteo A ver Santi No va a ver Santi Pesta Uno Arroba Ok Venga ahí te agrego Si soy de América El sorteo es Para ahí te añadí Santi Venga que Clan 6 me esta enviando una solicitud Meteme 6 Meteme 6 En grupo Si hola Clan 6 como estas? No te conecta la vaina Si Estoy en directo hermano Hola Clan 6 No a la verguisima Clan 6 Felicidades por tu traje cabrón Esta de pinga wey Esta de puta marisima wey Esta de papus Mena 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 Mira que pinche traje tiene ese cabrón Espérate va que un momento Si vale Con el papel Ah verga wey A ver A ver Que es lo que me dijo Para agregar aquí A su momento Santi Ya te agregué Venga te agrego Juan Clan voy a salir Para agregar A la parte de personas más No 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 777 Juan, venga, que no aparecen, Juan Vale, mala mía Juan Venga, te añadi, Juan No mentir Con la brega Ahí te añadi, Juan Voy a agregar a un amigo mío llamado la brega Que es un puto gamer Lo añado en un par de minutos A ver Ahí terminé la solicitud A ver, ¿quién más? Alexi Lugos Los invito a suscribirse y dejar su epic like, chicos Vamos a ver Son solamente números Entonces 3, 3, 1, 9, 9, 4, 7 30 A ver, te agrego Ok A ver, chicos Ahí Venga, que vamos a empezar una partida De modo escuadra Venga, añado a la brega Venga, chicos Conéctense, chicos Conéctense Para poder agregarles Peña gamer Oh, shit Dame un momentico, Peña Venga, ahí te añado Ya te agregué Alexis Acepta o si es tu Peña gamer Dame un momentito, Peña Peña Gamer Gamer 250 Te añadió, Peña Ahora tienen que conectarse Para poder agregarlos Hola, clan ¿Cómo estás, hermano? Hola, mono ¿Cómo estás? A ver Metete, Alexi Para agregarlos ¿Está? Gracias, el Dark Por suscribirte a mi canal Estoy en relación Región, Estados Unidos Santiago Venga, ahí te añadi Plan, tráigate Para que juguemos Región, Estados Unidos Bro Norte Centroamérica Hola, clan 6 Diego Ferreira Gracias por suscribirte A mi canal, hermano El Dark Gracias, Mats Por suscribirte A mi canal Gracias, mono Saluditos Para clan 6 Vamos Quiero no dir Alguien más Para empezar la partida ¿Eh? ¿Quién está de pinga? Clan Si quieres Sal de la partida Que estés Para agregarte A la partida Hola, Carlos González ¿Cómo estás? Aparezco con 2 C En todo en mayúscula Y con M 3 al final Gracias, Nicolás Por suscribirte A mi canal Gracias, Carlos González Por suscribirte A mi canal Hola, Nicolás Sandoval Te invito A suscribirte Hermana Santi 2233N Ven que te agrego Santi A la verga Son muy tibos Santi 2233N Hola, Sandoval Ahí te envío A solicitud Santi Venga y agrego ¿Quién más? A Mono Gracias, Nicolás Gracias, Nicolás Por suscribirte A mi canal Venga, ahí te agrego A ver Alex Alex Slash Bajo O Hombre Score 3333 3333 3333 Venga que no apareces Alex Wow A ver Axel Ok Es el primero Venga ahí te añade Axel Chicos También envíenme solicitudes Que yo se las acepto Porque La verdad Son muchas Carlos Vídeos Te las acepté Venga Les mandaré Para que me hagan Es Chuyo Es E Venga Que solamente Me falta uno Ok Carlos Ahí te agrego Ahí te agrego Carlos Acepta Acepta La partida Se me ganaba Quiero que acepte Primero Joder Estoy región Estados Unidos Bro Está lleno ya Se lleno ya Vamos a empezar la partida Venga Vengan a iniciar Chicos Para poder iniciar La partida Ok Venga Ok Uno más se salió Vamos a ver A quien agregamos La brega Bueno Será para la próxima partida Santiago Te invito Para la próxima partida Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno Ya será Para otra ocasión Que vas a jugar Entonces Porque soy En Estados Unidos Así Estás por ahí Clan O estás en un directo Tuyo Bueno chicos Este Cuando terminemos Esta partida Vamos a hacer El sorteo De una de las primeras Cajas ¿Vale? Para participar En el sorteo Tienes que estar Suscrito al canal Dejar su epic Like En este juego Y escribir Jip Jip ¿Cómo el tiene pistola Ahí tira a ti? ¿Cómo el tiene pistola Ahí tira a ti? Eh Un arma Normal Que te dan Una de las cajas Que yo sorteo O voy a soldear Te puede salir Para que te salga En el lobby En todas partes ¿Qué tengo que hacer Para ganar algo? Pregúntate Pregúntate Venga chicos Que para participar Tienen que escribir Jip Jip Los pilotos De parte De Clan Sale Se familiar Disparan Con esa frase Chicos El directo ¿Cómo se ¿Qué tengo que hacer Para ganar algo? No te escucha bien la voz Te escucha muy bajito ¿Qué te escuchas ahora? ¿Qué te escuchas ahora? ¿Qué te escuchas? No te escuchas No. 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 Bueno para ganar Tienes que escribir JIT JIT En los comentarios Y Vamos a soltear una caja Haré una pregunta Y los que respondan bien Entonces Se van a ganar la caja Cuando terminemos esta partida Vamos a soltear la primera caja Cuantos likes van en el directo Venga brega Venga vamos a matar Vamos a terminar con esta partida Mata, mata, mata Venga Carlos ¿Cómo estás? Un saludito Carlos para el directo La brega Vamos allá A la madre chicos Tenemos que matar Vamos de aquí Tenemos que matar A la verguísima Chicos los que están viendo El directo es de YouTube Que no están En el juego Por favor díganme Si se ve bien La calidad El sonido ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se escucha mi voz bien El sonido Hola William Rodríguez Para participar Tienes que suscribirte al canal Dejar tu épico like Y escribir Jeep Jeep Alexandre Gómez Para participar Tienes que suscribirte a mi canal Dejar tu épico like Y escribir Jeep Jeep Gracias Nicolás Por confirmar Participar es muy fácil Bueno Ha de ser que se escucha un poco mal Por la calidad De internet Gracias Feña Por confirmar A ver Creo que me puedo convertir En un puto al gusto La calidad es una caca A la madre Es por tiempo Pude convertirme en el gusto Vale Venga chicos Que no puedo ver Cuanto like tiene el video Cuanto like tiene el directo Ahora tenes que Para que se termine la partida Para yo poder Hacer una pregunta Y que puedas participar Si te pongo la pregunta bien Entonces vas a participar En el sorteo ¿You understand me? Venga Dame una bola Una bola Montate Montate wey ¿Cuanto tengo que votar Para ganar? No el sorteo no es de Kier 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 El sorteo es La revista para ti no hay niña La partida Y el que lo ponga bien Entonces pues Se gana Su revolución ¿Vale? Oh gracias Gracias Por confirmarme William Rodríguez ¿Cuánto tiempo? 10 Esos son los requisitos El primer requisito Para hacer el directo Chicos Pero vamos a reunirnos Y vamos a matarle La puta madre Quien sea Joder Gracias al Sambre Gómez Por compartirlo Pero que peso O sea Que carajos Es lo que hacemos aquí Simplemente estamos Dando vuelta en Siba Venga Que hay uno por aquí Ayúdame a matarlo ¿Qué pasó? Yo no me disculpe Nada Que están allá No me dejen morirse Buenísimo Esto se va a descontrolar Algo es Ah Verga verga verguísima 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 A la verga Me han matado La pinche verguísima A ver Creo que no me han matado A todos A la verga Bueno Al menos me dieron 6 documentos Debo Entonces chico Entonces chico Yo quiero Oigan la pregunta Para participar Oigan Cuál es la pregunta Quiero que todos Vayan al canal De clan 6 Y me digan Cuantos suscriptores Tiene Actualmente El primero que responda Correctamente Se lleva Su ruleta La 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 ruleta Sal, sal Nada así Oye No se va a que viene El directo mejor Ya saben los requisitos Para participar Cierto Ya le dije La pregunta A ver Quien responde Primero Quien responda Primero Bien ¡Enoch, Bovo! ¡Enoch, Enoch! ¡Enoch ha respondido la pregunta y se lleve! ¡Hola, Erika Elizondo! ¿Cómo estás? ¡Enoch, ¿de dónde eres, Enoch? ¿Eres...? ¿Cuál región eres? ¡Enoch! ¡No, Feña! ¡Pero es exactamente, bro! ¡Es exactamente! ¡Enoch ha respondido la pregunta! ¡Venga, ahora se han ganado la ruleta! Entonces, la ruleta se la ganó primero ¿De dónde es eso, Enoch? Vamos, 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 vamos a ver ¿Cuál es la cantidad de suscriptores que tiene Clan 6? Correctamente, hay que ser equitativo Ok, Norteamérica, ok Vamos a ver quién respondió Bien Vamos, vamos a ver el último sorteo de Clan Vamos a ponerlo así para que se pueda ver mejor Y según veo aquí Los suscriptores son 1,687 1,687 Vamos a ver quién respondió primero Correctamente, claro está Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, respondiste Mar Carlos González ¿De dónde eres, Carlos González? Que fuiste el que respondió bien ¿Eres de Norteamérica? Miren, 1,687 La primera persona que respondió bien Fue Carlos González ¿De dónde eres, Carlos González? Vamos a ver el de truleta Y a ver si Tiene suerte Ok, Carlos Vamos a darte No, respondiste mal No, te fuiste a la verguísima Vamos a ver, Alesi Entonces, vamos a confirmar, Alesi No te alteres, güey Vamos a confirmar A ver si fuiste tú o no el primero ¿Cuál es? What the fuck Bueno, a la verguísima, sí fue Feña Pero el primero No, Feña Mira dónde está Carlos Aquí González Pero vamos a ver Alesi Lugos A la verga El primero sí, fue exactamente Vamos a ver 1,687 1,687 Exactamente Vamos a ser justos El primero en responder bien El primero en responder bien fue Alexis Vamos a ver Alexis Lugo Alexis Lugo Fue Ahí está, miren Hice la pregunta Vayan a YouTube Viene sorteo Ahí fue que hice la pregunta Entonces Enoch respondió mal Y Alexis Lugo Fue el que respondió bien 1,687 Alexis ¿De dónde eres? Sí Alexis ¿De dónde eres? Alexis ¿De dónde eres Alexis? Alexis Sí, no te preocupes Hay que ser justos Hay que ser justos ¿De dónde eres? ¿Eres de Norteamérica? ¿De Sudamérica? ¿De dónde carajo eres? Porque A ver si aplica Porque tiene que ser de Norteamérica Y lo sabes ¿Ok? Entonces Venga, dime Vale, entonces Ahí te doy tu ruletita La ruletita tiene la opción De ganaste Tiene la opción Le agregué una opción De gire otra vez Tiene la opción De ganaste Hola Clan 6 ¿Cómo estás? De gire otra vez Y de mamaste O sea A la verga Te perdiste Vamos a ver ¿Qué te sale? Good luck Buena suerte Ojalá Y que ganes Hermano Y A la primera A la primera A la verga Se la ganó Te vas a ganar Una caja Entonces Felicidades Dame tu Nickname De Fruity Creo que te agregué Si no mal recuerdo ¿Qué se ganó? Una caja Creo que te agregué Si no mal recuerdo Alexis ¿Cuál es tu Nickname Alexis? Hey Alexis ¿Cuál es tu Nickname? Leviatán Ángel ¿Cómo estás? Te invito a suscribir También al canal A ver Ven que te agrego Alexis Dame tantito Para agregarte Excuse Excuse Clan Excuse Clan Pero tengo que agarrar A alguien Para regalarle Algo Entonces Your nickname Es ¿Cómo te Estás A alguien Vergue A Más A Más 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 venga manda nuevamente si mandamos un mensaje mejor carlos mandamos un instituto hermano vamos a ver 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 aléctris creo que te agregas un rato también vamos a ver 3, 3 1, 9, 9, 4, 7 30 ah, ok, ahí me llegó tu solicitud Lugo, ok, eres Lugo a ver vale, venga ahí te envío tu regalo gracias clan por tu donación, gracias eres un pro hermano gracias por tu donación muchísimas gracias clan muchas gracias venga ahí gracias clan oh, a ver déjame entonces enviarle su epic present al Luguito ahí, regalo regalito, 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 regalito gracias clan a ver esta venga vamos acá y buscamos a ver aquí estás Luguito ven todos marqué la casilla de Lugo y le di a enviar bulla perro 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 y le di a enviar a la la caja y le di a que me ha y le di a y le di a sin game en el clan sea y hermano enviar enviar y ahí está tu cajita se te ha enviado hermano así que ahí está tu cajita hermano dime si te llegó por favor muchas felicidades pero a ver acepto la solicitud que está aquí de quién es vamos a soltear otra caja ahora mismo vamos a soltear otra cajita ahora mismo vamos a soltear otra cajita ahora mismo ahora mismo vamos a soltearla la confirmo Santi no no perro no podemos jugar ahora vamos a soltear otra cajita lo siento entonces venga creo que te agregué Alex les invito a que se suscriban a mi canal chicos los que quieran participar en este nuevo sorteo digan los que vengan de parte de clan C gracias Sebastián por suscribirte los que vengan de parte de clan C se darán cuenta de que es a que me refiero los que quieran participar digan me refiero Dime si te ha llegado la cajita ahí. Creo que te ha llegado la cajita, eh, bro. Venga, chicos, venga. Bueno, está bien. Vamos a hacer un torneo de Cares. O sea, el primero. Que mate a tres. El primero que mate a tres se lleva la cajita, ¿vale? Vale, vale. Entren, entren, entren al juego. Voy a esperar que entren al juego. El primero que mate a tres se lleva la cajita. Dime Alexis, ¿contento con tu regalo? Venga Inok, ojalá hay que ganes. En serio, en serio, quisiera que ganes. Mat, te agrego. Carlos, te agrego. En Saint, te agrego. Están participando los tres. Venga, creo que te he agregado, Carlos, ¿no? Estoy contento con que te haya gustado los regalos. Venga, William, venga, ahí te agrego. Dame un momentito. Para que juegues en esta partida y puedas participar en el torneo, ¿vale? Venga, entonces tú me tienes 559084707. Venga, ahí te agrego. Ahí estás. Acepta la solicitud y conéctate al juego de una vez. Acepta la solicitud. ¿Te enviamos los dosis y tú ahí? Bueno, ya estamos completos. Entonces, vamos a por la partida. Bueno, Vlad, para participar tienes... Para ganar tienes que jugar. Suscribirte a mi canal. Dejar tu epic like. Y te vas a ganar tu luletita. A ver si te ganas una cajita, güey. Estamos actualmente en este sorteo. Estamos sorteando caja de skin. Skill. Caja de armas. But, pero... Más adelante vamos a soltear diamantes en colaboración con el canal de Clan 6. Venga, Vlad, te agrego un momento. Vamos a empezar esta partida. Recuerden que el primero en hacer tres kills... Se gana su ruletita, eh. Se gana su ruletita. Hola, te invito a suscribirte a mi canal. Vlad, también te invito a suscribirte. Ferreira, Santiago, también te invito a suscribirte. A el canal para que puedan participar en el sorteito. Ahí, 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 ahí. Este es... Un torneito pequeñito. Quien sea que mate tres primero. A la verga la partida. Soltará la partida en banda. Y vamos a darle ahí su ruletita, eh. Venga, eh... Ahora mismo estoy del móvil. No sé si de móvil se puede hacer mod, ¿vale? Pero cuando termine esta partida voy a ver si te puedo hacer mod, luego. ¿Vale, luego? Gracias por suscribirte, Vlad. Aguilar. Estados Unidos. Venga, ¿y qué ha pasado con el pinche juego, güey? Se ha la guía, güey. Se ha la guía, güey. Es problema de Garena. No es problema de mi móvil, ¿vale? Eso es problema de Garena. Y no sé qué coño ha pasado en la partida, güey. No sé qué carajos. Qué pez. Qué pez. Qué pez. Qué pez. Qué pez. Región, Estados Unidos, Enoch, Borrón. Gracias, Alexander Gómez, por suscribirte a mi canal. Te invito a dejar tu epic like. Y a terminar de ver este pinche directo. A ver si te ganas. Hay una ruletita para tu cajita, güey. Pero qué pez con ese internet. Venga, Peña. Que te invito en la próxima. Que esta parte ha iniciado. Digo, creo que... A la verga. No sé qué carajos es lo que pasa. Que el internet está bien. El celular está cargado. O sea, no sé qué coño es lo que está pasando. Hay que... Que no quiero iniciar la partida. A ver. Qué pez. Qué pez. Chicos, dígame si el directo va bien. Porque en verdad... A la verguísima, güey. Creo que le ha dado la gana inicial. Vamos a ver. A ver. Ahí, a ver. Vale, 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 vale. En el próximo sorteo. Que no será muy tardío. Voy a hacer preguntas sobre mi canal. Y les voy a hablar de mí en el directo. A medida que vaya jugando. Para que ustedes me vayan conociendo. Y les haré preguntas acerca de mí. O sea, cuando les voy a hablar primero de mí. Y les voy a hacer preguntas sobre mí en el mismo directo. Para que la respondan. El que responda bien, entonces, se lleva su epic like. O no, mejor, mejor. Haré un video. Haré un video. Hablando sobre mí. Estén pendientes para que me hagan la verguisisisísima. De toda la verga. Porque si ha salido. O sea, qué pez. Me ha quedado. Pinche miedo. Se ha salido la partida. Vamos a cambiar la temática. No vamos a hacer el sorteo de temática de primero. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta. En la puerta principal de este turno de aquí. El sorteo de caja de esquí. Me llama, suscríbete. Y déjate que no sea la de llena, sé que sea el familia. Gracias, Alex Lugo. Por tu epic introducción. Para que se suscriban a mi canal Bueno entonces chicos Todos van a participar Olvidemos la parte de los 3 Para poderse ganar la ruleta Vamos a olvidar esa parte Vamos a soltar otra cajeta más Vamos a soltar la ruleta primero La ruleta es que está de la caja Voy a hacer una pregunta Quiero que todos Escriban GG Es lo primero Venga a escribir GG A escribir GG Quiero que vayan al canal De Clan 6 Y me digan Cuál es el video que tiene Más reproducciones De los videos que él tiene Clan 6 Tú te encargarás de confirmar Que la información Sea verídica ¿Vale? Venga díganme si me han escuchado Lo que han escuchado Había entendido La temática que diga GG Gracias Díganme no que han entendido La temática De la pregunta Quiero que vayan al canal De Clan 6 Y que vean el video Que tiene más reproducciones Que me digan exactamente Cuánto O like Fue que dije A la verguísima No sé que fue lo que dije Si fue like No, el que tenga más like El video que tenga más like En el canal de Clan 6 Quiero que vayan allá Clan Tú te vas a encargar De decirme Si es verídica La información ¿O no? Mads El juego se ha la guía No sé por qué Se ha la guía El juego Y hemos tenido Que sorprender la partida Ahora Vamos a hacer una pregunta Esto la vamos a poner Más sencillo Y es que Tienen que ir Al canal De Clan 6 Y buscar El video que tenga Más like Y decirme Cuántos likes Tiene ese video Venga Así que El primero en responder Se lleva a Estrulletita El primero en responder Se lleva a Estrulletita Venga Venga Revienten el canal De Clan 6 Clan Escribe un mensaje Para que todos sepan Cuál es Your channel Of the YouTube Para participar Carlitos 026 Tiene que estar Suscrito a mi canal Tiene que dejar Tu Epic Life Like 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 Visitas No Like Clan 156 Es tu Número mayor De Like Clan Confirma Clan Confirma A ver si Carlos González Se ha llevado Se ha llevado Su ruleta Para A ver Confirma Clan Like Es like No visitas Like 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 Clan 6 Confirma Por favor Si Carlos González Ha respondido Ya Whatever Cualquier video El video Que tenga Más Like En su Canal No importa Whatever Mira a ver Si Santiago Ferreira Respondió Bien O si Que respondió Bien Fue Carlos González Que conste Es like No visitas Like El video Que tenga Más Like Clan 6 174 A ver Quien ha Respondido 174 A la Verga Nadie ha Respondido 174 Clan Creo Que existe Un spam 174 A ver Clan 6 ¿Cuál es? Mira a ver Clan 6 Mira a ver 174 Ninguno Respondió Bien A ver Clan 6 Creo que Ha hecho Un spam Ahí El canal Carlito 026 Es Clan 6 Él Está Escribiendo En los Comentarios We Clan Mira a ver Quien fue Que respondió Bien Clan Por favor Mira a ver Quien fue Que respondió El primero Que respondió Bien Por favor Vamos El primero Escribiendo En los